Ahora, en este caso, para el 17 de septiembre, es un poquito más ambicioso lo que veníamos laburando, por eso, bueno, un poco, esa es la frase que utilizamos, que es fusionar todas las patas para generar espacios re piolas, ¿no? Sí. La propuesta viene, bueno, no solo es de la agrupación, sino que, como dijimos, es fusionar un montón de espacios para generar estos espacios, ¿no? Es una movida social, cultural, educativa y deportiva, que obviamente tenemos como finalidad difundir todas aquellas políticas públicas destinadas a la comunidad en general y les pibes en particular, ¿no? Por eso esta fecha, que es el 16 de septiembre, es una fecha para conmemorar a los cientos de pibes, pibes que fueron desaparecidos, es una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva de todos y todas, que tiene que ver con la noche de los latinos. Así que, bueno, no encontramos como mejor manera de conmemorar que destacando todas aquellas conquistas sociales y realizando estas políticas públicas que amplían derechos para la juventud, y es que, bueno, para nosotros, por una cuestión generacional, podemos vivir el proceso que se llevó adelante, ¿no?, para conquistarlas, que, bueno, quizás para las juventudes más jóvenes, este, está acá, está dado, está naturalizado, así que, bueno, de eso, de eso se trata. Y la actividad van a, van a estar participando, bueno, más allá de la música en vivo, y que va a estar participando Power Dance, Satori, Juanpi, Ferraris, Lexo, Costa Music, una parte del polideportivo va a estar, este, armado una canchita de básquet 3x3 para todos aquellos que quieran sumarse y apelotear, apelotear un poco. ¡Qué lindo! En el sector de afuera vamos a tener un espacio emprendedor con la serie Pulpo Emprendedores del Partido de la Costa, y en lo que tiene que ver los stands, está buenísimo porque, bueno, convocamos a lo que tiene que ver la cultura de educación de la Municipalidad de la Costa, el Centro de Formación Laboral 401, el Instituto 89, el 186, la Universidad Atlantía Argentina, becas, la Secretaría de Género, Mujeres y Diversidades, Dirección de Derechos Humanos. La idea es que los pibes y las pibas vean la oferta educativa que tenemos, vean toda la oferta cultural que tenemos, digo, hay un montonazo, pero bueno, insisto, tenemos una geografía bastante particular, entonces, bueno, generar estos espacios, quizás, nada, creemos que están buenos acercarles todo el alcance de la mano de los pibes, ¿viste? Para ellos y para nosotros también, yo no hago cargo, todo tiene que ser ya al inmediato, ¿viste? En el Polideportivo Municipal de Saquilla, que está en la calle, está en el lado del campo y Ramos Mejía. Vamos a contar con un taller que se llama Activar, que es para juventudes con ideas, proyectos y emprendimientos, que es acercar herramientas del Estado, particularmente, para cultivar el espíritu emprendedor de las juventudes desde el comienzo de, ¿no?, de que arrancan algún proyecto. Exacto, esta actuada lo van a dar compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Juventudes que vienen de cefatura y gabinete de ministros. Somos Radio Noticias.